Música Buenos días Buenos días Mundo, no te olvides de mi Nos vamos al doctor chicos Son las 9 de la mañana Bueno, no son las 9 aún Tengo una cita a las 9 de la mañana Y es que era la única cita que tenían Es una cagada, la verdad Es que hace mucho frío por la mañana para salir de casa Y encima súper rápido con el niño Mira como lo hemos cogido Con el forro que estaba en casa Porque de repente me entró la prisa De que no llego, no llego Y nada, salimos, saltamos en botas Así, miradle un chándal Y yo tampoco es que Esté bien vestida Pero bueno Vamos al doctor al final porque veo que Estoy constipado, no se me va de ninguna manera O sea, no es que me duela nada Pero no paro de toser Y de tener infección en la garganta Y de tanto tos De tanto toser Porque es tos seca además Creo que me estoy haciendo de herida en la garganta Porque alguna vez que toso Toso con sangre Así que Mejor ir porque yo voy a 3 semanas con este constipado Y nada, ya que voy Aprovecho a preguntarle más cosillas No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Es 3? ¿Puedes hacer el video? Sí ¡Mircadona! ¡Mmm! ¡Uff! ¡Sí! ¡Mircadona aquí! ¡Sí! ¡Buena, ya! ¡Chau, chau! ¡¡Mircadona! ¡Mircadona! ¡Dos y tres! ¡Bien! ¡Vamos, nos hemos venido a Mercadona! hacer la compra para papá que hoy empieza el régimen para la colonoscopia y en realidad es que estamos dando vueltas por los rayones y no puede comer nada, arroz blanco arroz blanco huevo revuelto ¿qué más? zumos, coger un poco de leche que sea desnatada también y muchos zumos porque el último día que o sea, hoy es martes empieza martes, miércoles y jueves el jueves solo puede tomar líquidos o sea, solo zumos y caldos, así que hoy voy a hacer una sopa de pollo, pero las voy a escurrir voy a meter las verduras grandes en la olla para poder sacarlas y que él se pueda tomar el caldo, solo vaya cagada, ¿eh? o sea, voy a adelgazar y ves tú ¡Waah! ¿qué oportunidad tienes? oportunidad faltamos coger huevos, leche y pan blanco porque no puede comer absolutamente nada lo que es integral así que voy a coger huevos porque va a ser muchas tortillas pobrecita ay, sí, de verdad voy a cogerte un pan que te guste pan blanco bueno, uno más grande porque tampoco tenemos en casa así que hay que comprar para los dos y hubi polvorones ay, no, estoy gorda zumos, yubi guardi zumos mira, sin azúcares para Marco también voy a coger estos que le gustan oye, coge varios que yo también quiero ¿no lo tienes? señorito cogete varios, ¿eh? mira, maracuyá ¿no te gusta? ah, sí ay, ves, mira lo que tengo mmm de fruta ¿no quieres? es que no te gusta la pasta de ti pero es que tampoco la puedes comer para ti, ¿verdad? para mí y para el nene titi chiqui, 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 chiqui Marco ¿dónde está Marco? vamos a buscar está aquí ¡ay! está aquí Marco pero bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿El chepo paga una tira de campaña? ¿Sí? ¡Qué chuli! ¡Hemos desmontado el sofá! ¡Qué bonito! A ver... ¿Y qué vas a hacer tú ahí dentro con papá? Vamos a jugar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Pero qué haces ahí tú? ¿Qué tiene en la boca? ¡Ah! Mira, pues mira, necesito algo para recoger el pelo. Gracias. ¡Vámonos! 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 Anda, por favor, que mamá va a limpiar la cocina y no tiene el pelo recogido. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Estás haciendo cacá? ¡Cucu! ¿Estás haciendo cacá, Marco? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás haciendo cacá? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás haciendo cacá? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cacá? ¡Ay, pobrecito, déjale! Sopita de régimen para mi Leonardo. A Blanca. De hospital. De hospital, sí. Pero, ¿sabe algo? Sí, ¿eh? Tenía que haber puesto más fideos. ¿Tienes que ponga más fideos? Le doy otro hervor. Es que... ¿Todo está? Sí, tiene, pero son tan chiquititas que no se ven. He puesto poquitos. ¡Qué frío tengo! Me he congelado en la cocina, porque en la cocina no hay calefacciones. Y me he estado con la ventana abierta. Porque se estaban... Se estaba haciendo condenso en la ventana. Había un chorro de agua. ¡Ah! Pues ya ha terminado. Y nos vamos a comer una sopita de hospital. ¡Baño de juguetes! ¡Guau! ¡Baño de juguetes! ¡Baño de juguetes! Ponle más, ponle más. Que no se mueva. Ponle todo. ¡Ya se ha visto enterrado! Enterrado en juguetes, Marco. ¡Vaya de juguetes! ¡Mami, ¿te gusta? Marco. ¿Splash y mami? No, que los quita. Y ahora, que se los quita. Mira, tengo la cara de ni me lavado los dientes esta mañana. Eso sí. Me tengo que hacer las uñas. Por si acaso, salgo de casa. Así que los dientes pueden esperar. ¿Verdad, Bubu? Bubu tampoco se ha lavado los dientes. Pichuchis. Hoy... ¡Amanecemos tarde! Por fin, Marco aguanta un poquito más en la cuna. Bueno, aguantado chillando, pero aguanta. ¡Mirame, mamá! ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Gangster! A ver, Marco. ¡Guau! ¡Guau! A ver... A ver cómo está el nene en su jacuzzi de juguetes. ¡Guau! ¡Así, ole! ¡Guapo! ¡Guau! A ver, mírame, Marco. ¡Qué bonito! ¡Guau! Me estás molestando. ¿Qué es? ¿Se ha llegado mamá? Porque sigo así no por nada, ¿eh? Lo va a abrir papá. ¿Qué es esto? Mi funda de almohada. ¿Mi funda de almohada? Sí. Oye, pero tan grande puede poner 45 por 45. Es muy grande, ¿no? ¿O puede ser? ¿No puede ser? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué hace un poquito de sumo? No es tan grande, ¿eh? ¿No? ¿Es un cojín? Claro. Bueno, funda de cojín, perdón, el jormodo, ¿no? Es una funda de cojín. ¿Pero y esta? ¿Para qué la compraste? ¿Qué tal la tela? ¿Para aquí, para el salón? Sí. Oye, súper bonita la tela, ¿eh? La he comprado otra. ¿Solo compraste una? Sí. ¿Por qué? Porque quería probar. Es que de esta tienda nunca he comprado nada. Por cierto, es de la tienda de Shane, que no la he probado nunca. Y me dio por coger una mierda de sillas. De Shane. A ver qué tal. A ver. Ah, son bonitos. Pensaba que son brillantes, pero mira, no. Y mejor. No, son mate. Mejor. Haz toly beige, ¿no? Ajá. Son bonitos. Muy bien. Qué chulos. Y estos son otros. Tienes calor, Marco. ¿Te lo quito? Bueno, estos son otros pendientes. Luego ya los abro y los enseño. Porque como tengo aquí los dedos... Bueno, estos son un poco cutrillos. Mira, ¿ves? Los de arriba, los de arriba aquí se ve un poco cutrillo. Pero es un barato, ¿no? Claro. Bueno, luego se los enseño. No, este no. Este no. Este lo dejamos. A ver mis leyes. A ver. Por curiosidad, por la talla, no por nada. Dice que para estas tiendas chinas tienes que pedir de una talla de más. ¿En serio? Bueno, yo pecho la más pequeña. ¿Qué pasa, Marco? ¿También quieres quitarte la blusa? ¿Por qué? Uy, son grandes. ¿Son grandes? Sí, creo que sí. Aquí arriba... Oh, sí, son grandes. ¿En serio? No lo creo. Vamos, tróbatelo. Eso para mi madre, vamos. Los de arriba, vamos. Me ha pasado porque estás enfadado. No sé si era la puerta. ¿Así? Ya está. Ven, ven, mi amor. ¿Por qué estás tan pobre? Oh, está, sí. ¿Están bien, no? Ahora lo probaré cuando termino con las uñas y os lo enseño. ¿Y también te ha llegado esto? ¿A mí? ¿Qué dices? A ver. O sea, tu nombre. A ver, sí. ¿Has comprado la funda o qué? Ay, yo pensaba que estaba el tuyo. ¿Has pedido bien la funda o te has pedido para tu móvil nuevo? Para mi móvil nuevo. Oh, sí, cutre. No, me lo he pedido, es para ti. ¿Sí? ¿En serio? Sí. A ver, ponlo, 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 a ver si vas. Vamos a ver. Jolines, que tengo una más de suerte con las fundas, que son muy malas. ¿Qué pasa, mi amor? Mira, mira, mira. Mira, qué bonito. A ver, a ver, a ver. Mira a ver qué tal van los botones. ¿Van bien? Perfecto. ¿Sí? Ay, qué bien. Lo que pasa es que pasa como con la otra, tienes que tener mucho cuidado. Bueno, no te protege la pantalla esto. Mira. Dos. Míralo cómo se pasa de pie. Míralo, míralo. Gracias. Míralo, míralo. Gracias, chiquitín. ¿Qué te quieres? Uy, es que se va a dormir. ¿Quieres hacer la nicha? Sí. Sí. Oh, mi amor. ¿Dónde está tu forro? Que te volvamos con el forro, ¿no? Como quieras. Vamos a hacer la nicha. ¿Dónde está el tete? En la cuna. Vamos, que está en la cuna. Y adiós, mamá. Adiós, mi amor. Y adiós, que vamos a testear. Está en la cuna. Está aquí. Está aquí. Es tete. Vamos. Adiós. Ya me he terminado de hacer las uñitas. Qué grandes se ven ahora. Me encantan. Estoy probando el pintaguñas que nos han regalado en la boda donde estuvimos la última vez. Que, por cierto, ¿os acordáis que antes de ir a la boda dije que me voy a poner aceite de coco en la cabeza? Porque tengo un bote comprado en el bolario como de hace tres años y no lo usaba para nada. Y me pensé que lo voy a usar para comer. Y sabe asquerosamente. Así que me lo puse por primera vez el día ese que fui a la boda. Y me encantó el resultado. Me refiero. Que después de la boda. En el día de la boda me hice ondas, me puse lacra y tal, no sé qué. Todo estupendamente. Pero después de lavármelo el día siguiente, se me quedó el pelo súper bien. Porque, a ver, ahora mismo cuando me lo lavo, me lo he lavado ayer, me lo lavo y el primer día está súper suave y tal. Pero el segundo día y el tercero ya como que se me hacen nudos por aquí atrás. Se me pone muy áspero el pelo y tal. Pero con el aceite no pasó eso. Y ya notaba yo y digo, pero algo pasa, algo es raro. No se me ha puesto el pelo así como escoba, era súper raro. Luego me acordé lo del aceite y digo, mira, os lo voy a contar. Pero eso sí. Vaya telita para sacar el aceite del pelo, ¿eh? Porque me tuve que lavar como tres veces. Pero bueno, yo creo que vale la pena. Y ya que tengo el bote ahí y que no lo uso para nada, pues, mira tú. Me lo voy a poner ya lo que queda. No sé si me da para dos, tres veces para ponerme otra vez. A ver si recupero un poquito el pelito. Y mira, enseñale a los pichuchis que me estabas haciendo. Bromitas con su cuñado. Toma. Esta foto me la hice un día con mi hermana para hacer bromas, pero fue del año pasado o algo así. ¿Cómo lo encontraste? Con tu móvil. Ah, vale. ¿Y qué hacías haciendo con mi móvil? Estaba mirando las fotos. ¿Qué hacías haciendo con mi móvil? Para que veáis que bien hablo. ¿Qué estabas haciendo, no? Sí. Mira, mira. Es que nosotros tenemos una, decíamos una tontería. Que decíamos que las rumanas o las rusas, no sé cómo era. Las rumanas. A partir de los 30 años se transforman. Ah, y las rusas también, claro. Sí, se transforman. Me dicen que cuando las conoce, son pibones, ¿no? Sí. Y luego ya cuando se casan y tienen niños y cumplen años, pues se vuelven unos... Orcos. Orcos. Y he encontrado esta foto. Y le he dicho a mi cuñado, don Javier, se cumplió la profecía. A cierta edad se transforman. O sea, soy yo y mi hermana. Qué inmundo, ¿eh? Chicos, nos tienen miedos. O sea, así los tenemos. Es verdad. Pobrecitos, cada vez que se juntan es como... ¿Te deja hacer eso? No nos dejan hacer nada. ¿Te deja hacer lo otro? No me dejan jugar macho. No me dejan hacer eso. No nos dejan hacer nada. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo. ¿Qué es la cara de Dana? Sí, la de Dana es preciosa. Está chula, está chula. ¿No te ha contestado Javi? Estará jugando. ¿Estará jugando, tú crees? Ay, ¿qué? ¿Quieres ir a probar a ver si juega Javi? Lo puedo ver desde aquí. ¿Ah, sí? Joder, cómo están estos de verdad, ¿eh? O sea, no van ni al baño separados, ¿eh? Van al baño de verdad. ¿Qué hacíais antes cuando ibais al baño? Está jugando el hijo puta. ¿En serio? Sí. Mira. ¿Dónde lo pone? Vlad Zepes. ¿Por qué está en verde o qué? Porque pone ahí jugando. Ah. ¿Habísito? ¿Cómo que besito? ¿Te vas a jugar? ¡Que duerme el niño! ¡Que duerme el niño, te dice! ¿No vamos a comer? A las 12 menos 20. ¿Todavía quieres jugar? Bueno, venga. Y me voy al despacho también. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que necesito editar varias cosas. Y necesito hacer muchas cosas para el canal. Y no me da tiempo. Y no sé qué pasa. Que últimamente con el cambio de hora. Le digo siempre a Leo. No vayas a jugar al mediodía. Venga, que luego por la noche cuando dormimos al niño. Nos metemos los dos en el despacho. Tú juegas y yo me hago mis cosas. Y anoche eran las 10. Y le digo, me estoy muriendo de sueño. Pero es que me estoy muriendo de sueño. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ¡Bravo! ¿Vamos a empezar? 1. 20. ¡Bravo! ¡Bravo, Mami! ¡Bravo, Mami! ¿No hay más? ¿Quieres gusanitos? ¿Quieres gusanitos? ¿Quieres gusanitos? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices tú ahí? ¿Agua? ¿Agua después de tanto líquido? ¡Gusanitos! ¡Oh! Salud. ¡Salud! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué guapo estás! ¡Dos! ¿Cómo apoyas ahí tan guapo este bebé y ves? Con nosotros no somos tan guapos. ¡Dos! ¡Qué pelos tiene atrás! ¡Qué pelos tiene atrás! ¡Mmm! ¿Está rico? ¿Tres? ¡Mmm! Bueno, hay sumito para papá. Que está el pobre pasando hambre estos días. Mañana sólo puede tomar líquidos. Así que... El pesco aprovecha hoy. No sólo eso, sino que tengo que tomar los sobres. Los sobres son los que... Te metes un buen almuerzo. ¡Ay! No puedo comer. ¡Ay! Es verdad. Son cereales. ¡Mmm! Pobrecito mío. Te has zampado como cuatro tetrabrix de zumo, ¿eh? Ajá. Aquí tenemos dos empezados. Está muy rico eso, oye. Hacía mucho que no comprábamos un zumo. Nosotros nunca... ¿No? Sí. Buenísimo. Esto tiene zanahoria, ¿verdad? Ajá. Me lo quiero un poquito. Perfecto. Uh. Bueno, y me voy a poner ya de ya a probar los leggings estos que... No los he probado, ¿eh? Y luego se me olvida y termino el vlog y no os enseño nada. Así que ahí vamos. Primer el legging grande. Tarán, cha chá. Traná. Bah! From here. A ver. Bueno, si les doy la vuelta y los levantos. Pero es que, me sobra muchisio, bueno, a mí se sientan los otros. ¿Sabes qué pasa? Que estos son para personas altas. Se supone que esta parte de aquí tendría que venir aquí, ¿sabes? Es muy bonita, sí, es muy bonita. Pero no es tan malo. Para estar por casa, para ir a comprar pan, no es tan malo. Pero son muy grandes aquí. Me parece que son más grandes aquí que aquí. Y estos son los leggings. Así que, oye, de tela me gustan bastante. Ahora, no creo que son muy, muy, muy buenos. Pero, son para personas altas. Y personas que les gustan los leggings así, altos. Me gusta esto de aquí. Lo que pasa es que esto tenía que llegar un poquito más cortito. En la foto, por lo menos, parecen así. Pero bueno. Come. No le cabe más, pobrecito mío. Más. ¿Más quieres tú? Ya está. Bravo. Chavilleta. Toma. Uy, caballero, 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 caballero. Bueno, os voy a enseñar mis pendientes. Que no los he visto ni yo. Venga. Ayer. Muy bien. Ajá. Qué suena. Me parece dinero. Estos son muy bonitos. a ver qué tal a ver qué tal un poquito oxidado tanto tiempo sin pendientes con la tablet miren qué bonitos me gustan mucho nunca me han gustado estos así que cuelgan mucho porque como tengo la cara muy larga pues eso que tengo la cara bastante larga y no me quedan bien los largos por lo menos eso es lo que pienso yo pero estos no son muy finitos y muy largos también pienso que este tipo de pendiente queda mejor con el pelo recogido y esto me parece un poco cutes he visto algo así como oxidado ay sí que acabamos feo que tiene no se puede grabar con estos chicos mira no sé si se aprecia pero este muy cutre muy cutre muy cutre se ve así como mira por aquí por ejemplo ni siquiera está muy redondo es como hundido en fin se ve bastante cutre vamos y a ver qué tal queda qué pasa vivico qué quieres mi amor a ver estos 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 son más largos estos también me gustan parece que soy una vaca como se nota que era un maribacho me gustan más los cortitos yo qué cómo estás tan tan y listos tan 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 ¡Gracias!